... ... ... ... Tranquila ... ... ... ... Después de años acompañando a gente como tú De una cosa puedo estar seguro Es que todos sois como los payasos Alegres por fuera y tristes por dentro Pero todos Desde tu vecino que trabaja como mecánico Pasando por el niñato que está todo el día en el ordenador Y por supuesto llega hasta la tía Que se tirará a tu novio cuando se divorcie de ti Porque se va a divorciar Y tú no puedes hacer nada Por evitarlo Pero como los payasos También pueden elegir Y tú ahora puedes elegir Te puedes tirar Todo el día llorando en la caravana O en el escenario Ririéndote de tus desgracias El dolor va a estar ahí Pero puedes elegir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!